¡Gracias! Huertas donde no me imagino. Huertas en el fondo del mar. ¡Ah, amigo! Vamos a cocinar con algas, que son el gran futuro que está evolucionando mucho. Y hoy vamos a dar un toque a nuestro rap en salsa verde, porque el caldo lo vamos a hacer con algas. Con la huerta del mar. Oye, pues además a nivel nutricional son muy interesantes, ¿eh? Son fuente de yodo, oligoelementos, vitaminas, minerales, están súper de moda ahora. Fuente de yodo quiere decir que cuando cocinemos con ellas, cuidado el punto de la sal, ¿vale? Ese punto de sal que da el mar, ese sabor a mar, hay que tener que reducirlo de lo que hacemos normalmente. ¿Todavía no me has dicho lo que vas a hacer? Sí, he dicho. Un rape con salsa que vamos a hacer con un caldo de algas. ¿Solo? Berberechos, espárragos, huevo, guisantes, fusión de mar, huerta debajo del mar y huerta de encima del mar. Eres el mismísimo Sebastián, cocinero. ¿No es quien es Sebastián? De un dibujo, ¿no? De la princesita. Ahí es él, bajo el mar. Ah, vale. Bueno, el bocado también lleva pescau y algo de sobre tierra. Y vamos a hacer unas peras con moquerones. Encantado. Bueno, por seguir cantando voy a citar a mi querido Fito, que seguro que nos está viendo, que es Somos como el soldadito marinero. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo hacemos un buen caldo de algas? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Una cazuela de rape en salsa verde sí sabemos hacer, ¿no? Qué pera que no canta bien. Lo que vamos a hacer es mojarlo con un caldo de algas que lleva la verdura. Imagínate, lo que le vamos a añadir a un caldo tradicional o a un fume tradicional son las algas, ¿vale? Espagueti de mar y kombu, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ahora sacar del rape los huesos porque también los queremos. Vale. Vale. Muy bien. Pues además de aprender a hacer un buen caldo con algas, que os va a contar Ander, yo os voy a contar qué pasa si comes mucho cangrejito Sebastien, porque te sube el ácido úrico y os voy a dar las claves para todos aquellos que tenéis un ácido úrico alto, pues cómo prevenir los ataques de gota y cómo incluso poder reducir ese nivel de ácido úrico. Paquirín tiene. Paquirín siempre está con ataques. Te iba a decir en la isla de las tentaciones. Y el otro ya le vi en un programa y también. En la isla de supervivientes. También, también. Pero ya sabes, ¿yo sabes por qué creo que le pasó? ¿One beer? No, no, porque perdió mucho peso. ¿Eh? Porque perdió mucho peso. Claro, perdió agua y la del nivel de esto le subió. Proteína, todo ahí, todo lo que tienes que ir perdiendo, chacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Bueno, un fumé tradicional, cebolla, perejil y puerro, lo mojamos y añadimos nuestras algas, que algunas hay que hidratarlas porque vienen secas, otras te mandan ya cajas como si fueran de lechuga y tú lo que puedes hacer es cocerlas, cómerlas en crudo, hay de todo tipo. Yo soy bastante paquete en este mundo de las algas, ¿eh? Aviso al personal. A ver, es que aquí no... Yo no sé si en zonas tipo Galicia y así tienen más costumbre de cocinar algas. De allí es el que te mandan. Sí, no, no, ahí tienen grandes huertas submarinas, pero no sé si tienen... No sé, ¿tú qué? ¿De algas? ¿Algún alga que hayas cocinado? Hombre, lo primero que te sorprende, ¿no? La primera alga que conoce todo el mundo, yo creo que es la de sushi. Sí, sí, pero quiere decir que en cocina que no sea japonesa específicamente, ¿hay alguna alga que hayas utilizado tú en gastronomía de nuestro entorno? Yo el típico de cocina que hago en mi restaurante no es de algas. Ya, pero no solo lo que cocinas en el restaurante. No, pero sí lo he probado, sí lo he probado, sí lo he probado. Mira, yo creo que es algo... Yo no lo he visto nunca, o sea, algo sí que se utiliza más ahora porque, pues eso, yo creo que a raíz del sushi ha tenido como un auge el tema de las algas, ¿no? Mira, para que veas, las que vamos a utilizar hoy y en hidratado, es lo mismo. Vale, que son alga kombu, la que está utilizando Ander ahora es alga kombu, y la otra es espagueti de mar. Espagueti de mar, ¿vale? Para que veáis. Oye, pues mira, para que entendamos un poquito más de qué va lo de las algas y cuál es su calidad, bueno, su interés gastronómico, porque tienen notas de olores diferentes todas, todas tienen un fondo de mar, pero cada una tiene su cosita. Pues para que empezamos a ser especialistas en algas, hoy os traigo un juego que nos va a hacer inspectores de algas. Vale. Te voy a poner dos algas y a ver si sabes cuál es por la que te estoy preguntando, ¿vale? Venga, vale. Bueno, también podéis jugar desde casa. Yo ya veis, el caldo, he marcado un caldo normal, con las verduras tradicionales, le añado las dos algas ya previamente hidratadas, y ahora lo que voy a hacer es añadir lo que son las espinas. Vale. Venga, antes decías el alga nori. Sí. El alga nori tiene un sabor a crustáceo, ligeramente ahumado, es rica en proteínas y fibra, y es muy conocida por su uso en el sushi, que es, bueno, el alga nori ya viene como hecha láminas. Sí, rollo, no aplastada y... Sí, eso es. Pero, en su versión original, ¿cuál creéis que es el alga nori? Yo diría esta. Yo también. O igual esta, que es más oscura. Claro, es que una vez que se secan las cosas, igual van para marronáceos, ¿no? Es esta, el alga nori, acertado. La otra se llama musgo de mar. Pues ahí lo llevas. Siguiente, muy interesante. Oye, igual hay un submundo ahí en las algas, que es como los hongos que alguno no puedes comer. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Al final, guau. El alga guacame, mira, a mí esta me gusta mucho. Tiene un sabor suave a mar, recuerda a ostra. Tiene alto contenido en fibra soluble y es fuente de proteínas. Es rica en hierro, yodo y fuente de magnesio. Perfecta para ensaladas y triturada como condimento de galletas o de pizzas. La verdad. Yo, el guacame es porque yo tomo ensalada de guacame. Es como la ensalada que tiene ahí como algas, tiene una mezcla. ¿Cuál crees que es el alga guacame? ¿Esta o esta? La naranja. ¿Esta? Efectivamente, ahí tienes, guacame. El codium. Esta es la que cuando te he preguntado a ver si se utiliza... Y cuando ponemos una verde encima y fluorescente... No es esta, no es esta, el codium. No sé. Yo creo que es codium. Es que me está diciendo Nagore que sí, porque a mí me sonaba como esas barbitas así verdes. Venga, alga kombu, que es la que estamos utilizando hoy. Tiene sabor intenso, ligeramente ahumado, con matices yodados. Rica en yodo y fuente de magnesio y potasio. Facilita la cocción de legumbres y también tiene capacidad espesante. Es esta, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, no sé, igual es la otra también. Fíjate, Gaby. No, mira, estas son las dos que estamos utilizando hoy. El kombu, el alga kombu, y este es el espagueti de mar. Mira, para la gente que le dan el rape, le estoy quitando las telas de la cabeza y para que veáis bien, me aún hay, salen aquí las carrilleras, que también muchas veces están a la venta por separado. Entonces, las vamos a sacar. Vamos con la última inspección de algas. Esta yo creo que también es bastante conocida, la lechuga de mar. Tiene sabor fresco a molusco con un intenso aroma a mar. Es rica en yodo, magnesio y fuente de calcio y de hierro. Se utiliza para el sushi verde japonés, para infusionar líquidos y aromatizar todo tipo de platos. Entiendo que será la verde, entonces. Yo creo que sí. Efectivamente. La otra se llama dulce. 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 Bueno, un comentario también importante con las algas es que hemos dicho antes que son buena fuente de yodo. No es que sean buena fuente, es que son demasiado buena fuente de yodo. Entonces, es un dato que igual hay gente que le puede interesar, porque consumir frecuentemente una muy buena fuente de yodo, estoy hablando de que una ración de algas te da un mil por cien de la cantidad diaria recomendada de yodo. O sea, es un petardazo de yodo. Como cuando te digo que es un petardazo de hierro en la morcilla, pues esto es de yodo. Entonces, bueno, pues hay situaciones que igual, pues por ejemplo en embarazo, o para niños... O sea, pero tú cuando te haces una ensalada de algas, lleva algas tal lechuga. O sea, como otros utilizan la lechuga, ¿tú utilizas alga o es parte de la ensalada, de la alga? La verdad que no estoy muy puesta en cocinar con algas, por eso te preguntaba en la reunión, pero una cosa que a tener en cuenta es esa, que es que, claro, muchas veces tendemos a pensar, a mí me da la sensación que dices, no, esto es buenísimo porque tiene vitamina A, ¿no? Ostras, pues es que todo en su medida, el veneno está en la dosis. Si tú te pasas de vitamina A también, pues por ejemplo en el embarazo, que decía antes, no está recomendado consumir cantidades grandes de vitamina A, porque es muy bueno, por ejemplo, el hígado es muy buena fuente de vitamina A, pues, pues no es bueno. Y lo mismo ocurre con las algas, que en general no pasa nada y para el consumo que hacemos nosotros no representa un problema dietético, pero claro, depende para quién, pues... Vale, en la limpieza del rape hemos aprovechado las carrilleras y lo que es la cabeza y la mandíbula va para adentro. Aquí acordaros siempre, si lo que vamos a sacar es unos medallones de rape, nos interesa que todas estas telas se nos queden en la espina. ¿Y cómo hacemos eso? Pues cuando llegamos abajo, lo que hacemos es girar un poquito el cuchillo, moverlo así y ahí se nos va quedando, ¿vale? Que eso lo recordaba en primero de abocados, pero últimamente no lo digo. Esto es lo que se tiene que quedar en el pescado, ¿vale? Para que este lomo, luego cuando entre en contacto con el calor, no escurra, ¿vale? Pues que sepas que alguna vez que he pedido rape, que me ha venido como encorsetado, me he acordado de esto que dices ahora. O sea, te lo han puesto con la tela. Sí. Pues alguien que no veía abocados, claramente. Ah, pues sí. Abocados, abocados. También da miedo, ¿no? Que vayas ahí a la pescata, veas que te lo está poniendo con tela y le digas... ¡Ext! No sabes que... Igual te haces. ¿No? Ya. Bueno, depende. A mí me da mucha vergüenza quejarme, aunque no me pega nada. Pues me da muchísima vergüenza quejarme. Ya, pero es que luego, una vez que has fileteado, tener que ir de uno en uno quitando esta tela... Ya, te mueles. Venga, para adentro, al caldo. Bueno, aquí seguro que, vamos, tienen todo a pedir de boca porque nos vamos a ir a un sitio súper especial en Donosti que se llama Gastrobar Victoria 10 o Victoria 10, no sé cómo le llamarán. El caso es que tienen una cocina fusión, ya verás que fusión más buena, vasca y peruana. O sea, no. Y como tienen esa parte peruana, pues ¿qué nos van a hacer? Pues una causa limeña, con pulpo a la brasa. Impresionante. Hola, Ander y Gabriela, bienvenidos al Victoria 10, en Amara, San Sebastián. Mi nombre es Dayana. Acompañarme a visitar este lugar tan internacional. Hombre, esto era la antigua venta del curro. Vamos, un sitio mítico en Donosti. Nuestro equipo y la cocina es muy internacional. Nuestro chef, Humberto, es peruano. El restaurante, pues, es un lugar muy amplio donde ofrecemos platos típicos vascos y también peruanos. Bienvenidos al Victoria 10 Gastrobar. Los dejo con Humberto y a ver qué os cocina. Hola, muy buenas. Mi nombre es Humberto. Hola, soy el responsable de cocina de Victoria 10 y hoy les voy a mostrar causa limeña con pulpo a baja temperatura, terminado a la brasa. Este es un plato con algo muy tradicional de nuestro país, que es la causa limeña. Está compuesto por patata, ají amarillo, que es nuestra base fundamental de Perú, zumo de lima y toque de cilantro. Y luego, el ingrediente principal de este plato es la pata de pulpo. Para los Donostiarras también, en el sitio en el que está, es como un cambio de 180 grados, ¿eh? Del modelo de negocio que tenían en la venta del curro. Sí, de jamón y clásico. Y del bocata para ir al partido y cosas de estas. Está en frente del estadio. Está muy bien. La pata de pulpo la envasamos al vacío, la cosemos a 90 grados durante 55 minutos. Al hacer la pata de pulpo a baja temperatura, conseguimos que la piel no pierda textura y que al momento de brasear, coja esa consistencia de crujiente por fuera y que esté súper blando por dentro. La cocina peruana es reconocida a nivel mundial, ya que contamos con grandes chefs al nivel del mundo que la han hecho famosa. Y bueno, me he dedicado siempre a la hostelería. Y hoy en día, con el Victoria 10, quiero mostrar todo lo aprendido en esta ciudad de San Sebastián, conjuntamente con mi cultura, que es Perú. Una vez braseado, sacamos del horno y bañamos con un fondo de carne que se realiza durante más de 10 horas. Como la guarnición ya está hecha, vamos a emplatarlo. Qué buena, ¿no? Es que el pulpo a la brasa es buen efecto, es muy agradecido, qué bueno. La guarnición, que es la causa limeña, ya la tengo introducida en una manga para su presentación. Luego, una base de salsa guacatay, que es parecido a un pesto normal, lleva un poquito de queso, guacatay y un chorrito de aceite. Y colocamos nuestro pulpo y seguimos con las aceitunas, nuestro brote de cilantro y terminamos con los puntos de guacamole. Bueno, Ander y Gabriela, este es mi plato de pulpo con causa limeña y cuando queráis, los esperamos en Victoria 10. Hasta luego, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Victoria 10, pues mira, Victoria 10... Ha venido a Madrid, eso es eso. Totalmente, a ver, si eres de Donosti, vamos, es que no tiene pérdida. Vale, seguimos. Si cortamos el rape así, vamos a conseguir unos lomitos muy pequeños. ¿Qué es lo que hacemos? Empezando desde la cola, metemos encruzado el cuchillo y sacamos trozos más hermositos. Nosotros así rebozamos en el astelena, poniéndolo de lateral, un poco así, buenos trozos. Porque normalmente para sacar buenos trozos tienes que comprar un rape grande y este es el modo. De tener buenos trozos con rape pequeño. Esta es la punta, metemos torcido, metemos torcido, metemos torcido y le vamos a añadir la mitad de sal de lo que añadiríamos. ¿Por qué? Porque no sabemos la fuerza que va a tener este caldo con las algas. Que luego si no lo puedes corregir. Eso es, le ponemos un poquito más. Vamos a extender, añadimos las carrilleras también. Y nos vamos a ir a cocer los espárragos. Que no sé si recordáis de otras temporadas, lo que hacemos es añadir un poquito de leche al agua y la misma proporción de sal y azúcar. ¿Para qué? Para que no se nos oxiden y se nos queden... Llevamos hablando no sé cuánto rato del alga nori y teníamos una aquí. Ya, ¿qué creías? ¿Que era un cucurucho palomitas o qué? Tú tampoco te has dado cuenta, ¿listo? Yo sí. Si no, entonces no la has puesto de ejemplo. Cuando hemos estado hablando del alga nori y de que vino así como preparadita en folio. Es verdad que tienes un día un poco así, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es verdad. Vamos allá. Sal y a la harina. Venga. ¿Por qué añado harina? Porque luego va a hacer que mi salsa verde se ligue. Voy a añadir también un poquito de salsa verde al sofrito, ¿eh? Venga, dejamos ahí. Así. ¿Quieres que te ayude con los espárragos o no te guías hoy? Dale, dale. Sí, sí, sí. Dale, que me pongo en marcha yo con la salsa verde. ¿Cómo quieres pelarlos? No, o sea, los pelas hasta aquí, luego le quitamos el culo y los cocemos. A ver, siento, ¿eh? Eso es. Hasta lo que te... Puedes bajar hasta abajo y luego le quitamos. Venga, salsa verde, un poquito de ajo, aceite 04 en mi casa. Ahí. Vale, pues mira, mientras vamos haciendo los espárragos y vas marchando esto para los trocitos de rape, vamos a escuchar la pregunta de Ainhoa de Zarau. Vale. Caixo Andereta Gaby, nos encantan en casa las recetas que hacéis, sobre todo las de pescado y marisco, porque somos muy de mal en casa. Quería preguntarle a Gaby con qué alimentos hay que tener cuidado si tienes alto el ácido úrico, porque a mi marido le suelen poner el asterisco en los análisis. ¡Qué malos! Esquerri, casco, guapetones, Ainhoa de Zarau. Qué moja. Bueno, muchas personas, sobre todo hombres menores, o sea, cuando tenemos menos de 65 años, la prevalencia de ácido úrico alto en sangre es el doble en hombres que en mujeres. Luego, una vez que nosotras ya pasamos los 65, después de la menopausa y todo eso, se iguala, pero sí que es verdad que siempre se ha asociado a como a hombres, y pues eso, hombres menos de 65, desde luego que tenéis mayor, lo tenéis con mayor frecuencia. Os he preparado esto para que nos entendamos bien con la explicación, que el otro día con el océmpico os encantó, y así ya no tenéis ninguna duda. ¿Qué es lo que hace que tengamos ácido úrico en sangre? El ácido úrico es un compuesto de desecho del metabolismo de algunos alimentos que contienen purinas. Entonces, las purinas se metabolizan, llegan a hígado, entonces el hígado, o sea, el hígado a riñón, y el riñón normalmente lo elimina y lo controla a los niveles en sangre. Lo que pasa es que cuando hay un exceso de ácido úrico, porque, por ejemplo, consumimos más alimentos ricos en purinas, pues estos cristalitos que se quedan circulantes se depositan típicamente en las articulaciones y típicamente en la articulación del dedo gordo, causando el ataque famoso de gota. Aunque también puede afectar a otro tipo de articulaciones. Además, el ácido úrico no solo tiene que ver con el ataque del dedo gordo, que pues digo, bueno, pues qué más me da, a pesar de que es muy doloroso y tiene bastantes consecuencias. También se ha relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar, por ejemplo, arteriosclerosis, con todo lo que eso conlleva, y también está relacionado, atención, con el metabolismo de la glucosa y con la resistencia a la insulina. O sea, que no solo es de lo que hablamos de los problemas articulares, de dolor articular y típicamente del dedo gordo, sino que además, si tienes un ácido úrico alto en sangre de manera sostenida, pues tienes más probabilidades de acabar desarrollando arteriosclerosis o diabetes mellitus de tipo 2. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, sí que es verdad que hay una producción endógena también de ácido úrico, pero en general habría que revisar tu alimentación, la verdad. También es verdad que te puede pasar, o sea, el exceso de ácido úrico suele pasar en personas que son muy, muy, muy deportistas. O sea, suele ocurrir. Siempre digo que me paso un verano con el tomate. Bueno, no te preocupes. Yo sé que tú lo dices súper convencido, pero podemos ya confirmar que el tomate no está entre estos alimentos que hay que tener cuidado a la hora de lo del ácido úrico. Si eres como Ander, pues no tomes tomate, que no pasa nada. No sé qué decir. Soy una persona tan sensible que a nada que tomo un poco de tomate me sube el ácido úrico. Te duele el dedo gordo, ¿no? Sí. Te duele el dedo gordo. Entonces esto llevaba algo de tomate. Me duele el ser gordo. Bueno, ¿cuáles son los alimentos a nivel patrón alimentario que más afectan al aumento de ácido úrico y que hay que revisar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la cerveza y el alcohol. Licores, refrescos, cerveza y alcohol en general. Eso es lo primero. Segundo, lo digo porque esto sí que afecta. Por ejemplo, el consumo de marisco también, pero no le veo yo a, no sé si me ha dicho que era su hijo, su primo, a la persona por la que preguntabas, Ainhoa, poniéndose a marisco tibio. Hombre, igual es Luis XVI, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, de Zaraz vas andando a Gaetaria, como a Bantito. Pero decía que les gustaba mucho el pescado. Igual en ese pescado está metiendo un alto consumo de marisco. Bueno, pues habría que revisar y le voy a tener en cuenta. Y otro peligro dietético para las purinas son las carnes rojas, que aquí sí que es verdad que se hace un consumo bastante elevado. Bueno, carne roja fresca, pero también carne roja procesada también contaría. Entonces, ¿normalmente qué suele ser lo que la gente tiene que reducir? Pues esto y el bocadillito de chorizo o la carnecita, ¿sabes? La chuletita, este tipo de cosas. Pues todo lo bueno, eso. Y el tomate, si queréis también. Pero pobre tomate, chico. Claro. Que escuchar, yo a lo mío, espárragos. Es importante que los pelemos bien, que luego si hay una vuelta en la que no hemos hecho, nos vamos a encontrar ese hilo. ¿Cómo saber si el espárrago está bien pelado o no? Nos ponemos a la contra de la luz y lo que brilla es piel. Vale, vale, vale. ¿Vale? Pensaba que me ibas a decir, nos ponemos a la contra de la luz y hacemos así, ¡clac! No, 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 no. Ya, ya, ya. Tú aquí ves rayado. Si no ves rayado, es que alguien lo ha repasado. Muy bien. Venga, entonces, vamos allá. Tenemos los espárragos. ¿Le has repasado mis espárragos? Un poquito. Bueno. Cuando tú me has atacado con el que esto no tiene, pues eso. Venga, vamos allá. No te preocupes. ¿Qué es lo que tenemos? El ajo ya pochadito con dos guindillas. El rape ya salado aquí. Entonces, vamos a subir un poquito la temperatura. El caldo también a punto de parar en cuanto dé el hervor. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es, ya acá, vamos poniendo el rape. Ahí. ¿Eh? Así. Ahí. ¡Qué buena, me encanta! Ahí. Y fíjate, ¿eh? Lo que voy a hacer cuando acabe con el rape. Así. Tocatún. ¿Sueveis hacer mucho vosotros en casa? Eh... ¿Has estado rebozado? Sí. Bueno, no solemos hacer mucho. Llamamos a las teles y nos hacen. ¡Hala! Pero merluza, por ejemplo, que note con el restaurante, los niños rebozan. Les gusta. Los dos, ¿eh? El de tres también. Les gusta mucho poner el taburete y andar en la cocina. Mira lo que te decía. Y esto, un poquito de regalo. ¿Vale? Ahí. Venga. Que se sofría. Y empezamos a darle a la cazuelita. Ahí. ¿Cuándo vamos a saber que el rape ya está un poquito tal? Porque también hace... Se hace potolito. Mira, ¿ves? Me pierde algo de agua, ¿no? Sí. Se contrae un poco. Porque cueces las proteínas. ¿Tú sabes eso? ¿El qué? O sea, las proteínas tienen diferentes estructuras. Y entonces, cuando tú las cocinas, las desnaturalizas. Cambian de forma. Claro. Como si te meten a ti en un balde caliente, ¿no? Ahí. Te quedas ahí... Bueno, sí, técnicamente sí, porque soy bastante proteína yo. Por eso. Soy agua. Es como el chiste ese. Y creo que ya lo vimos una vez. Cuando he salido del médico y me ha dicho que soy un 75% de agua. O sea, que no estoy gorda, estoy inundada. Yo creo que lo pusimos aquí una vez en el programa. Me lo ha enseñado súper graciosa. Lo contamos, ¿no? Venga, ¿aquí qué falta? Chacolí, vino blanco. ¿Vale? Ahí. Y aquí, cuando echamos el chacolí o añadimos el chacolí, ya esa harina se nos va a ir soltando. Empezamos a moverla para que no haya grumos. Apago el caldo. ¿Vale? Ahí, ¿veis? Hay como una rush, ahí. Qué rico. Y ahora, nuestro caldo de algas. Llegaros, ahí. Y ahí. Huele como si hubiéramos hecho abierto almejas, aquí. ¿Vale? Vamos a darle tres minutitos a este rape. Mira, pues el tiempo justo para enseñarte un vídeo curioso, ya que estamos haciendo uso de productos del mar en toda su expresión con las algas. Mira qué vídeo más curioso de un pez. ¿Cómo huyen los peces de ser comidos por un pájaro que quiere pillarlos? No puede. Es increíble. Tú has visto también ahora este juego que dan los drones a la gente, que se ven surfistas con tiburones debajo y se quedan ahí la tabla así también. Son muy listos, tío. Maravilla, maravilla. Son muy listos. Fíjate, Gaby, ya va, ¿eh? Poquito a poco. Y aquí vamos a ver cuánto caldo de alga necesitamos. Ahí. ¿Vale? Tiene bastante potencia, ¿eh? Sí. La... No le vamos a dar mucho hervor porque necesito cinco minutitos de los espárragos. Cuando añada los espárragos, lo que voy a hacer es añadir los guisantes, los espárragos y los berberechos. Vale. Y mientras tanto vamos a escalfar unos huevos. ¿Vale? Limpiamos cocina. Gaby, ahí tenemos gordita la salsa como queremos. Tenemos el agua con el vinagre para escalfar los huevos. Ahí. Venga. Le vamos a dar calor. Estos guisantitos se nos van a hacer en nada. Es que me he trabado al hablarte. ¿Es verdad que al echarle vinagre luego se pelan más fácil los huevos? Eh... Por eso se echa el vinagre, ¿no? Yo siempre he oído eso. ¿El vinagre o la sal? Yo siempre he oído que le eches vinagre... El tema es la piel esa que tiene entre el huevo. Eso es. No sé. Yo no le echo vinagre, pienso. Pero ahora le acabas de echar vinagre. Porque los voy a escalfar. No los voy a echar con cáscara. Ah, no, no. Yo había oído... Qué guerra tienes tú con los huevos, ¿eh? Tienes mucha guerra tú. En tus sueños, ¿qué? ¿No te acuerdas igual? No me hables de sueños, que lo estoy pasando fatal. Sí. ¿Quién te sigue? No, no. Esto te hablo en serio, ¿eh? Sí. Igual es por eso, que me estoy quedando sin oxígeno en el cerebro. Llevo tres días soñando que me ahogan. ¿Qué te ahogan? Que me ahogan así. Y me ahogo... ¿Y cómo son las manos? ¿Tienen pelos? No, sé... Tú analizas, es blanco y negro, tiene música. No, no, ¿sabes por qué? Porque no es una... O sea, no es un sueño. O sea, no está pasando nada. O sea, de repente me levanto en la mitad de la noche así. ¿Sabes cómo? No tengo que estar apretando esto. Pues la primera vez que me pasó, digo, ¿qué hace? Yo pensando... ¿Sabes por qué? Hubo temporadas que era sonámbulo de pequeño. Y digo, este ha vuelto a ser sonámbulo y me está matando. O ha trabado alguien en casa o algo. Hace una cosita. ¿Nunca te ha pasado? ¿No has tenido sueños recurrentes así de agobientes? No, pero alguna vez hemos hablado de que puedes encontrar en internet lo que quiere decir, ¿no? A ver, yo no necesito saber por qué me pasa esto. El de que se te caen los dientes y todo eso. Sí, sí, pero yo no necesito saber por qué sueño que me ahogan, ya lo sé. Es porque vivo ahogada. Porque estoy muy preocupada por muchas cosas. Estoy convencida. Bueno. Pues... Creo yo, ¿eh? No sé de yo, soy como un Freud. Acuérdate de la mochila que lleva piedras y las asas duran lo que duran, ¿eh? Pero es un agobio, porque claro, hasta que te das cuenta que es un sueño, pero cuando lo estás soñando piensas que es real. Qué maravilla. Primeros espárragos del año, ya los tenemos. Gabriela. Ozo, gosho. Oye, piano, piano. La vida es larga, ¿eh? Y a veces, Ander. A veces. Y te lo digo yo que no me sirve para nada a mí, eso. ¿Vale? No, ¿sabes lo que pasa? Que es un buen consejo. No hagas como yo. Eso. Esos son los mejores consejos. Si quieres estar bien, no hagas lo que yo hago. No hagas como yo. Eso me hacía Luis Irizar. A los sitios hay que aprender a hacer cosas y lo que no hay que hacer. Igual de importante. Pues sí. A veces la vida te va del revés. Como el juego nutricional que te tengo preparado. Toma. Vamos a jugar. Al juego del revés. Vale. ¿No hay una canción? El mundo del revés. No me muevas mucho que no veo. Venga, dame. Que se pone las gafas para trabajar. Y chiqui, chiqui. Soy abuelo. No me pasan los años por ti. El otro día me dijo que tenía arrugas el tío. Me dice, esto que tienes ahí, esto es ahí un poco arrugada, me dice. Aquí, el de las gafas y la barba blanca, tú. Da igual, estamos mejor que antes. Del revés. Tadie. ¿Qué? No sé. Tadie. Tadie. ¿Tú cuándo es eso, tío? Dietas. Muy bien. Rápido. ¿Tu a mí o yo a ti? Tú, tú sigue. Breham. Del alemán, Breham. Qué mal, ¿no? Bost. Lau. No sé. Iru. Bi. Bat. Hambre. A ver, es que has hecho la H como J. Perdona. Ah. Es que así... Será Breham. ¿No? Todrahi. Tengo que hacer así la I. Hidrato. Muy bien. Ciocal. Calcio. Naitepro. Proteína. Pero qué fácil la habéis puesto, ¿no? Ah, porque estoy acertando. Naliswin. Compra el nuevo Naliswin. Naliswin. No, pero lee bien, porque me estás haciendo un Reham. Naliswin. ¿Con qué letra es la última? Swim. 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 Naliswin. Cómprate un Naliswin. En dos días en casa. ¿Tú sabes? Nagore, no le chives que me lo has dicho a mí. Me lo has dicho a mí. Insulina. Insulina. Venga. Dioso. Sodio. Trompa. Trompa. Tron... Patrón. Namitabi. 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 Puedes pasar, ¿eh? Vitamina. Sagra. Grasa. Tatisdie. Dieta. No. Tatisdie. 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 ¿Qué soy yo? Nutricionista. ¿Y? Dietista. También soy eso. Datisieza. Joder. Ser ruso ahora. Datisieza. Cieza. Datisieza. Datisieza. Sazonar. Ciedad. Ciedad. Nos hemos duchado. Vale. Ya está. Vale, vale, vale. Vamos. Venga, vamos. Vamos, espárragos. Que luego recicla esto, Marcos. Joder, qué ganas tengo de comer espárragos bien, ¿eh? Bien de cantidad, digo. Es una cosa que a mí me encanta. Mi amigo Beñazo Villaga se los come por cajas, me dice. Vamos a ir. Una cosquería. Un poco japonesita. De alguitas, ¿vale? Vamos a meter las yemitas. Yo igual no le pondría huevo, ¿tú? ¿Eh? Yo no pienso volver a hablar de huevos porque, claro, luego... Venga. Me dices unas cosas. Vamos a dar vueltas. ¿Vueltas? Tazwells. ¿No? ¿Eh? Le damos vueltas así. Y luego. Ahí. Vamos allá. Ahí va. Me quito que se empañan. Uy, uy, uy. Que me dice Nagore, ¿eh? O sea, que ya está... Hemos traído a Rapel que ya sabe... No, no. Nagore no es Rapel, ¿eh? A Nagore lo que le gusta mucho es el cuarto milenio, chaval. A Nagore le gusta mucho una intriga. Había soñado que un amigo nuestro se ha puesto un implante de pelo. ¿Quién? ¿Has soñado eso? Sí, y me dice, como me lo encuentre y tenga el pelo puesto... ¿Me dices de verdad? Sí. ¿Quieres que te cuente una cosa que nunca he contado? Venga. Nagore supo que yo estaba embarazada. El día que... O sea, el día que echando cálculos... ¿Echando cálculos? No, echando polvos. Echando cálculos no te quedas embarazada. A ver... A ver... ¿No? Bueno, y acertó... A ver si la gente va a decir, venga, Marichu, que ya te embarazada que vamos a echar cálculos. Me metí en una piscina municipal y salí embarazada, ¿me entiendes? Me embarazaron por una inyección. En la playa, en la playa. Eso decían algunas. Fui a la playa y salí embarazada. Lo que quiero decir es que Nagore lo adivinó, tío. Y eso se queda ahí para los restos. Bueno. ¿Verdad o no es verdad? También te digo que... Eh, 30 tacos, recién casada, tal y cual y... Pero decidió el día que me lo dijo, ¿eh? Y acertó. Tú le das mucha bolilla. Yo no te voy a decir la importancia que tuvo ese día, pero ese día Nagore me dijo algo y estaba yo en el testigo. Y yo te voy a decir una cosa. Que es muy peligroso dar poder a gente que no lo controla. Vale. No solo adivinó que estaba embarazada. Adivinó que estaba embarazada de dos. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Eso también es casualidad? Yo soy Fernando. Eso también es lo que hacemos después de casarnos. Yo soy Fernando y me separo, por si acaso. No, lo que pasa es que la pobre no sabe los números de la lotería. Ya le dije, le digo, chica, pues esto tampoco nos va a llevar más que unas risitas, pero poco más podemos saber. Eso se queda ahí, o sea, eso no sé, que llamen los del milenial, pero eso es así. Lo que pasa es que le ve a ese tío y está con la alga. Y te ha encantado, ¿verdad? Me ha hecho astito. Te ha puesto una cara, te ha dado un rabigusto. Sí, luego me ha gustado. Luego te ha gustado. Esto le vamos a echar por encima picadito, ¿eh? Muy bien. ¿Vale? Fíjate, en vez de cebollino, cebollino es el mar. Ahí. Y ahí. Esto no va a picar así. Venga, pues aquí, dale un poco meneíto para que se ligue la salsa verde. Yo también, venga. Ahí. Y ahora vamos a sacar los huevitos. Necesito que esté, eso, bien ligado. Esta historia le gusta echar a pata cuando hacemos cosas japos. Hombre, yo creo que le va a potenciar también, ya que lleva algas el caldo, ¿no? Sí. Porque ese es fastidioso de cortar. Joder, menor aligazón, ¿eh? Has hecho, ¿eh? Y ya si sacas los huevos, ahí te atreves. Yo sí, sí, claro que sí. Bueno, igual no tan grande, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué, eh? Porque eso no desliza, eso agarra. Ah. Vamos. Menos mal que tenemos de todo. Bueno, yo creo que me lo voy a cargar, pero bueno, es la historia de la televisión. ¿Sí? Buah, chaval, estáis flipando. ¿Qué quieres? Que te los ponga aquí primero. Ya lo sé, Gary, pero era su sitio. Mira, a Gary le gusta, os voy a explicar desde casa. Gary le gusta que os ponga aquí. Que cojas de aquí. No, de aquí, le gusta que le ponga aquí. Y cojas de aquí. Para que lo veáis bien en casa, porque si no el pobre no veis y se agobia. Es un poco cotilla. Pues quiere estar ahí en la noticia. Fue reportero de guerra, Gary. Volvió de la guerra, pero se ha quedado un poco con la... Con la cosita. Con la cosita. ¿Ves? Y ahora me van a quedar así los cuatro, queda horrible. Ahí. ¿Dónde te gusta? Aquí. Ahí. Pero ahí a Gary no le gusta. Pero Gary, Gary. Ah, pero yo intento que él sea feliz, ¿me entiendes? Gary, ahí. Y las almejunas. Vale, y ahí. Dejamos y es que se abran. Ahí. Y ahora, berberechitos. Tapa. Y ahora... Caloria. Tapa, vinito y a sentarse a comer. Ahora venimos. Venga. Después del vapor. What's up, buddy. Eh, pero aunque llegue a algas y tal... Ahí. Salsa verdita. Qué buena esa. Qué rico. Rape en salsa verde con un fumé de algas, ¿vale? Futuras huertas. Pero ahora con lo que nos vamos es con una pera y unos boquerones. Y unos frutos secos. Ah, mira, como dulce salado, ¿no? Como tú. El bocadito de hoy son unas peras con boquerones y nueces de macadamia. La de litros yo que me he comido un helado de vainilla con nueces de macadamia caramelizadas. Me comía botes de litro. ¿De medio litro? Medio litro es este. El de medio... Ya sé cuáles son. A mí es de mis... El de helado comercial de supermercados es mi favorito. Es medio litro. ¿Eso o no? ¿Medio litro no es esto? Es medio litro. Vale, pues me lo comía. Ahora ya no me como. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pelar las peras y las vamos a pasar por la plancha, ¿vale? Le vamos a dar un poquito de sabor tostado. Y luego vamos a poner el boquerón encima. Pero le vamos a hacer una vinagreta con limón. Bueno. Menta. Nueces de macadamia picadas. Y luego le vamos a rayar un poquito. ¿Picadas en un mortero? Sí. ¿Picadas en un mortero? No. ¿Sí? No sé. No sé. ¿Tienes algo contra los morteros, tío? Pues que sería el quinto mortero ya. ¿Vamos a hacer de verdad? Creo que sí. Creo. Yo no puedo decir nada. Bueno, que sepas que mañana tenemos un programa entero dedicado al huevo. En tu honor. No ha sido en mi honor. Ha sido purita casualidad. Está azaroso el destino, pero de verdad, te lo juro, que es así. Muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Pues cada uno con sus pequeñas obsesiones. ¿No? Eso es. ¿Ahora tú con qué estás obsesionado? Porque tú eres muy de centrarte en algo. No puedes decirlo, ¿no? Es secreto. ¿Sigues con qué? En no hacer nada. Venga, venga. Eh. ¿Qué estás obsesionado con no hacer nada? Quiero hacer como un Erasmus. O sea, no quiero decir que en los Erasmus no se hace nada. De tu vida. O sea, los Erasmus, ¿qué es un Erasmus? Pues un Erasmus es que te vas a otra universidad europea a seguir estudiando tu carrera. Con una beca, Erasmus, por eso se llama Erasmus. ¿Y no es un momento que te vas de casa y disfrutas un año del copón? Para mucha gente sí, pero para mucha otra gente no. Pues yo quiero de las que sí. No, tú lo que quieres es un año sabático. No, un mes solo. Luego ya no tengo más. ¿Quieres un mes sabático? ¿Y a dónde te irías en tu mes sabático? Ah, no, por aquí. A las landas, al caserío. O no me iría. O sea, lo que quieres es un mes sabático de tus responsabilidades. Que no me llamen. Quieres un mes sabático de tus responsabilidades. Pero eso sabes cómo se llama, ¿no? Apagar el teléfono. Vacaciones. Ah, vale. No. Vacaciones y apagar el móvil. Tú como autónoma deberías de saber que por mucho que hagas vacaciones, el teléfono funciona. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. De la que estoy muy orgullosa es que eso lo he cambiado. Entonces tengo agente contratada para eso. No, no, sí, yo también. Entonces, ya, pues bueno, pero hay que saber delegar. Sí, pero que no me llaman para el curro. Ah, ¿y para qué te llaman? ¿Para otro business? ¿Ves? Es que claro. Es que no se puede. Lo que no se puede ser es don Pito Corleones. O sea, tú me puedes cubrir un poco y no dejarme aquí como si yo fuera un... Pero si te has metido tú en este barro solo. Vale, pero porque quiero paz. Quieres mentira. Quiero mindfulness. Mindfulness. Mira, ¿sabes dónde vas a poder hacer un buen mindfulness? Sí. En la huerta de Miquel y Garatón. En la fecha. Oh, sí. Ahí sí que vas a hacer una desconexión, pero vamos, un segundo, que solo con el vídeo te va a valer. Nos va a enseñar algo que seguro que muchos no conocéis, que es el chayote. Caixo, Gabriela e Ander, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hablar de una hortaliza que seguramente algunos conoceréis, pero me imagino que la gran mayoría seguramente no la conozca. Os voy a hablar del chayote. ¿Qué es el chayote? Pues el chayote es justo esta planta que tengo detrás y la fruta sería esto. Es fruta, no sabía si era fruta o no fruta. En principio el chayote es una cucurbitácea, es de la familia de la calabaza. Es de origen centroamericano, yo diría que de México, Perú, Venezuela, es por ahí, ¿no? Ellos le llaman papa y de hecho yo tengo amigos ahí de sudamericanos y tal y ellos la consumen mucho. Es una hortaliza que allí pues es, pues aquí como diríamos la patata, pues bueno, parecido. Como veis es una planta, bueno, es una mala bestia, es una planta trepadora que si la dejáramos pues puede crecer pues 15, 20 metros tranquilamente. Y como veréis, si aquí exploramos entre la maleza, digamos, ¿no?, pues encontraremos frutos por todos los lados. Aquí colgando, en el suelo, vamos. Parece dibujos ánimos de que se va a abrir y te va a comer, ¿no? Totalmente. Es una planta súper rústica, muy fácil de cultivar. Esta la planté hace 15 años y no la ha vuelto a tocar. O sea, nos sigue dando y dando y dando. Y que no le ha hecho ni caso, dice. Claro, tiene mucho rendimiento, qué bueno, ¿eh? En principio, este chayote es una variedad espinosa. Tiene espinas, ¿eh? Pero normalmente la variedad que más se consume es la variedad que no tiene espinas. Obviamente ya sabemos por qué. El chayote tiene una cáscara bastante dura. Yo me imagino que habrá mil recetas. Bueno, yo creo que Gabriela y Andrés hablan mucho más de esto que yo, ¿no? Yo lo consumo como si fuera casi una patata, ¿eh? Lo cuezo y después quitamos la cáscara, ¿eh? No pelamos antes. Es muy suave, ¿eh? Es muy suave, tiene un sabor, pues bueno, es fácil. O sea, normalmente gusta a todos, ¿eh? Una papa, ¿eh? Le llaman papa, ¿no? En su tierra, ¿no? Pues bueno, sería, pues aquí la papa sería la patata, pues bueno, sería algo parecido. Ahí va. Este ya hemos visto alguna vez. ¿Tú has probado eso? Sí. El chayote aquí se consume, hombre, cada vez se consume más. Se consume más, sobre todo, porque hay mucho inmigrante centroamericano, sudamericano, que ellos lo consumen, ¿no? Entonces, si vamos a grandes superficies, esto lo encuentras. Y yo animaría a la gente, ¿no? Pues a que probara. Estoy convencido que les gustará, ¿eh? Igual que hay otras hortalizas que son de un gusto así un poco diferente, esta, convencido que les gustará. Bueno, pareja, yo me quedo aquí con mi seto de chayote y si hay alguno que se anima a cultivarlo, no se arrepentirá. ¡Qué maravilla! Una mala bestia, me ha encantado. Una mala bestia. No le he hecho caso en 15 años. Bueno, qué buenas son las nueces de Macadamia. Es un superinvento. Un botita de aceite, 0,4, ¿eh? Para no darle sabor y las vamos dorando. Va a ir. A ver, ahí va, fíjate. Vamos dando vuelta. Y si queremos que se nos ablanden un poquito, le podemos poner tapa también. A ver, déjame, a ver que... Que se cuezan un poco. ¿Tapas tenemos? O son no. Pues seguimos. Las nueces. Tranquila con el mortero. Ya te he visto que no sacas mortero, ¿eh? No pasa nada. Cogemos y apretamos. Ahí sale, ¿vale? Ahí está. Bueno, mira, vamos a aprovechar para escuchar uno de los Iñaki News que viene desde la redacción de abocados. Ya sabéis que siempre Iñaki, pues todo lo que le sorprende que le imprensa y diferentes noticias, pues nos lo manda. Lo quiere compartir con todos nosotros. A ver qué dice. Atiende a los nuevos objetivos de la alta cocina. Ser más sostenibles por un lado y cumplir lo que dicen las Naciones Unidas 2030. ¿Cómo? Os lo digo, pareja. Sustituyendo las bolsas de un solo uso por, por ejemplo, tuppers y luego intentar que de los, por ejemplo, moldes no sobre tanta comida. ¿Creéis que podemos llegar a ser más ecológicos? Ahí lo dejo. Yo creo que hay unos avances del copón hoy en día ya, ¿no? ¿Pero tú crees que eso lo puede hacer todo el mundo? ¿Tú te das cuenta que no querer fregar es ser sostenible? No. Te lo explico. Ah, a ver. Yo soy súper sostenible. ¿Por qué? Porque intento, o sea, si tú cocinas algo, digo en casa, ¿eh? Lo saco ya a donde lo vamos a comer. No lo saco a una fuente, de una fuente se sirve, de otro, no sé qué. O sea, que manchas poco. Y luego metes en un tupper. Que manchas poco, dices. Incluso si hay que llevar mañana comida al curro, de ahí va el tupper. Manchar poco es sostenible, menos jabón por las tuberías, ¿no? Hombre, yo sí, eso sí. ¿Eso? Eso, desde luego. Pero yo, ¿sabes lo que pienso muchas veces? Y mira, lo siento, pero no voy a utilizar pañales desechables. La de basura que generan los bebés. ¿Cómo es eso? La de basura. Entre las toallitas, los pañales. ¿Qué pañales desechables? Pues que una vez contesto y hubo una mujer que amablemente me escribió y me dijo, pues mira, si quieres ser más sostenible lo que puedes hacer es utilizar pañales que luego los lavas tú a mano. Vale, la de. Entonces dije, mira, podría. Sí, pero igual es que no. Podría. Es que igual no te ahorcan. No, no, es que. Es que igual no te ahorcan. No me levanto del sueño. Te pegan con sartenes. Me levanto del sueño, efectivamente. Joder. No, pero hubo una persona que me dijo, luego me dijo también que había toallitas que se podían lavar y así, que son alternativas. Yo sé que a verlas haylas, pero... Vamos a ver, fijaros, los ingredientes de la vinagreta, ¿vale? Vamos a ponerle macadamia, menta. Me siento como una factoría de insostenibilidad en mi casa, con tanto pañal, tanta toallita y tanta toalla. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tomate. Poco a poco. Ahí va, limón. Limón. Ahí. Perfecto. Y nos vamos ya con un poquito de aceite. Bueno. Así. Y recordaros de qué va este bocado, ¿vale? Tenemos una pera, que la estamos guisando aquí a la plancha, sin más. Chaca, 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 chaca. Tenemos por un lado los boquerones, el queso, que lo vamos a rallar luego, los berros o lo que tengamos, y la vinagreta, que se compone de limón, ralladora de limón, menta y macadamia. Recogemos un poquito de todo y vamos a montar ya, ¿vale? Venga. La pera lo que he hecho es cortarla, mira, para luego hacer tipo como haces con el aguacate. Vamos a poner boquerones en la base. Vamos a poner la pera, la abrimos un poquito así, ahí, y unas llorbitas. Corruja un poco, así, al final, ¿eh? Ahora el queso, ¿no? Ahora la vinagreta. Así. Mucha textura melosa, ¿no? Entre el queso, el boquerón, o sea, las... bueno, el boquerón, perdón, y la... los frutos secos y así. Qué bueno. ¿Qué me parece? Pues muy bonito y muy bueno, como siempre. Una maravilla. Una auténtica maravilla. Hemos hecho un rape en salsa verde con algas y berberechos. Mar. Mar. Y la huerta marina. Impresionante. Hemos aprendido sobre el ácido brico también, hemos estado en la huerta de Miquel y Garataundi, que en Victoria 10, hemos hecho de todo. Y ahora... Dulce y salado. Verá con boquerones. Venga. Impresionante. Os dejamos con... Seguimos. Os dejamos con los vídeos informativos, nos vemos mañana, último programa de la semana, a la misma hora en el mismo sitio. Os esperamos. Aún. Yo. Osde. CC por Antarctica Films Argentina